¿Cómo funciona la vida real? ¿Qué les deparan los medios allá afuera? Tú les vas a dar un poquito de su experiencia, de qué ha vivido, de qué problemas ha tenido y de qué cosas bonitas también ha tenido, nomás como para irlo introduciendo en el asunto. Los dejo con él. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, gracias por la presentación. Hace un par de semanas Enrique me invitó a hablar con ustedes. Y la neta no sabía muy bien por dónde empezar. Entonces empecé a hablar con mis compañeros de trabajo, como que me sugerían hablar con ustedes. Y me hicieron hincapié en que sobre todo les dijera que es una carrera muy padre. Sobre todo si te apasiona. Porque ahora sí que esa es una carrera donde muchas veces no hay horarios. No, nunca hay horarios. Nunca hay horarios, mejor dicho. No quería decirlo tan feo. Pero sí, sobre todo la hora de entrada sí te la marcan mucho tus jefes, pero la hora de salida va variando depende de lo que tengas que hacer. Sobre todo en televisión y más en esas empresas actuales que te enigran básicamente, por así decirlo. Pero bueno, pero no todo es tan malo. Creo. Pero bueno, una amiga me comentó mucho que les dijera que, sobre todo que no los aburrieran. Así que no debe ser muy largo esto. Pero bueno, les voy a platicar más o menos cómo estuvo mi experiencia. En el Servicio Social estuve en La Voz México en la primera temporada. A veces nos tocó como la parte padre de programa nuevo, nos daban lo que quisiéramos. Espinosa Paz, Alejandro Sanz, toda esa cuestión que... Porque aparte me tocó en relaciones públicas, que era la onda de llevar a los coaches a las presentaciones, a las entrevistas. A veces me tocó una época padre del proyecto. La bronca fue al final que se empezó a apelar mucho la producción por lo mismo de la cuestión de egos y de qué parte era más importante que otra. Pero, en sí hubo mucho, digamos, de repente, marginación. Pero, no sé cómo explicar esto. ¿Cómo puedes decir? Bueno, el chiste es que más o menos te voy a estar llevando tranquilo. Las relaciones públicas son muy importantes en este negocio. Sobre todo porque hay gente que después se puede jalar. Por ejemplo, bueno, yo quería la neta que en Televisa me hubiera gustado mucho. Pero debido a las circunstancias de que mi jefe se peleaba con otros jefes, nos empezaron a hacer como un poquito el feo. Sobre todo es que mi jefe era el encargado de relaciones públicas. Muchas veces a él le tocaba entregar estos boletos que a ustedes mandaban entrevistas en revistas para ganarse asientos. Pero había mucho la cuestión de que mis invitados se peleaban por lugares. Mi jefe no se aguantaba eso y nos fue marginando. Entonces, pues, no hubo mucha oportunidad de quedarme, porque éramos como los del equipo malo, por así decirlo. Pero, bueno, poco a poco se fue como creando las cosas. Porque hecho, en mi primer trabajo, trabajé con esta gente que se peleó en Televisa, en Mexico Next Door Model. Ahí es donde digo que las relaciones son importantes, porque como también se pelearon ellos, fue como de somos un nuevo equipo, nos asone. Donde, bueno, también aprendí varias cosas. Ah, bueno, me dijo eso mucho esta amiga, que le remarcara que cada experiencia, cada día se aprendió algo nuevo. En el caso este de Mexico Next Door Model fue que aprendí ya comportarme de una forma como laboral, ya aprender que hay compañeros buenos, compañeros malos, que buscan como su propia, bueno, para su propio bien. Que todo el mundo es tu amigo hasta que es cuestión de dinero. Porque, bueno, aquí hubo un rollo, yo era la senda general de producción y me tocaba desde hacer los llamados, entregar los equipos, cosas así. Y es que era quien firmó por su boquitoki y yo solo me dedicaba a cambiar las pilas. Pero, bueno, durante la producción, como en cualquier producción, corren a la gente, se enoja, se encabrona, olvidan cosas y querían cobrar a mí estos boquitokis. Pero, pues, yo no lo sé, va perdido. Lo que es que después de dimes y dietas, entró el seguro de la producción y, pues, ya se pagó. Pero, pues, así que la gente que era tu amiga en ese momento no respondía. Como era de esperarse, básicamente. Y, bueno, ahí aprendí básicamente que todo, sobre todo el contador de la empresa me dijo esto, que si hubiera enviado un mail al mero mero coordinador, hubiera quedado como aclarado que yo había hecho mi corte. Pero como no había hecho ese corte, estaba como en duda que si hubieran sido yo o si hubieran sido ellos. Desde esta experiencia aprendí que hay que respaldar todo con un papel o con un email, que es un buen consejo para ustedes. No los vayan a chamaquear igual. Sobre todo por ser como, pues, el nuevo del equipo o el joven al que acaban de agarrar saliendo de la carrera. Este, de ahí, después de ahí, estuve un tiempo sin buscar chamba. Bueno, es que mi coordinador, Cramp, no se lo ubican algunos, nos decía mucho que iba a ser la cuestión de freelance, de estar buscando proyectos cada tres meses. A mí la gente no me gusta mucho eso porque cada tres meses eres el chavo nuevo, el que necesita hacer, ¿cómo se llama? El que necesita hacer las nuevas relaciones, el que te tomen en cuenta. Porque, o sea, buscan a gente nueva cuando su gente desde siempre no está disponible. Muchas veces te pasa que si no eres, digamos, hacienda de producción, no te ven a ti como eso o te ven como nace esa función. Muchas veces hay productores que no, a este chavo no lo veo más allá. Eso es donde aprendí, como digamos, a decir que sí a todo, sin saber en qué demonios me metía. Aquí mi siguiente proyecto fue... No, no. No me acuerdo, es que sí pasó un mes donde estuve, busqué chamba, por lo mismo. Yo estaba intercambio en entrar a una empresa grande, Televiso, TV Azteca. Ah, ya me acordé, fue una entrevista expuesta a TV Azteca. El programa de Cosas de la Vida. Irónicamente, era algo, era por dinero, básicamente. Aquí la bronca fue que me empezaron a entrevistar y el productor me dijo, ¿en dónde te viste en cinco años? Y yo, pues, se me hizo fácil decir, pues, de productor, no creo que sea como tan complicoso lo que él hacía. Y básicamente se enojó porque me dijo que me quería comer el mundo a mordidas. Y ahora sí, pues, sí, ¿no? Vemos jóvenes y acabando de salir, pues, obviamente, él no quiero ser asistente toda la vida. Pero creo que él me comentó que su perfil era más como de... más como perredista, más de derechos de la mujer. O sea, como que no iba con él en el programa. En esta vez tuve que aprender, como, digamos, a... En base al currículum o en base a donde voy a ir, como, digamos, camuflajearme un poco. No ponerme en plan como, ay, soy un capitalista, cuando su plan es como... su programa es como de ayudar a los pobres, de los necesitados, de la gente, no sé, marginada. Entonces también, chequen eso. Cuando vayan a una entrevista, a un tipo de programa, a un tipo de empresa, no se pongan en lo que ustedes piensan, sino mientanles un poquito, por así decirlo, para coincidir con lo que ellos están buscando. Es mucho más fácil que ponen así las puertas. Acuérdense que chiste de entrar como a la casa y después moverte a la sala donde te guste. Después fui a... Ah, bueno, después una compañera de Top Model. Bueno, en Top Model también aprendí que toda la gente que está en este medio, al menos el 90% le gusta su chamba, porque por el dinero nadie se hace millonario, al menos no en los puestos de abajo. Hasta... Entonces toda la gente le apasiona su trabajo. Entonces si te le acercas a cualquier microfonista, a camarógrafo, te les preguntas cualquier cosa y como nunca nadie les pregunta, te empiezan a gastar clases. En serio, únicamente tuve clases de cámara, de audio y padre. En eso había una señora que se dedicaba a hacer data. Data es básicamente cuando grados en locaciones, que es cuando no tienes un set fijo. Está esta cuestión de descargar la tarjeta de la cámara a un disco duro y mandó la edición. ¿Con qué se pasó el explorador de Windows? Básicamente lo puedes hacer. Entonces me dijo, ¿puedes hacer data? Y yo, sí, claro, ¿dónde firmo? Y entré a este desafío fashionista. No, creo que sí. Ya son muchas cosas. Es que es lo que pasa con el freelance. No te acuerdas del orden. Pero bueno, básicamente entré a esa empresa. Fueron dos o tres meses en su vecindad. Digamos, diario lo mismo, de estar pasando material, material, material. Que bueno, después de un cierto rato se volvió un poco aburrido, porque cuando están grabando, pues básicamente estás esperando a que se vacíen las tarjetas. Pero cuando toda la gente se va a comer, te avientan las tarjetas así. Toma, es tu chamba. No puedes convivir con la gente que me las come. Que es un buen momento para convivir porque te vuelves así como... Te pones en sintonía con ellos. Donde sí, malditos jefes, ya hay que llegar temprano. Y entonces es como un buen equipo en ese momento. Por eso me faltó esa, digamos, esa relación pública ahí. La onda es que me hicieron llamando para diferentes proyectos porque más o menos les funcionan. Que es lo importante, también digan que sí y que funcionen en todo y no teman en levantar la mano. Entonces estuvieron llevando varios proyectos donde fue esta cuestión de hacer lo mismo de data. Ah, eso sí. Ser freelance paga mejor que estar en un programa de cada semana. A mí en Top Model me pagaban 15 mil a la quincena, que está padrísimo. La bronca fue que duró solo tres meses. Ahí es donde he tenido el debate con Enrique, por ejemplo, de si conviene más entrar en Chabelo que aquí a que se muera van a pasar otros 100 años. Pero tienes tu gotita así cada semana. Entonces ahora sí que depende si quieres vivir con esta manguerota o con gotita, gotita. La bronca con ser freelance es que tienes que hacer como estos contactos porque muchos, los que siguen la lana, los productores hacen tres formas al año. Porque, digo, tienen lana, pero uno que come diario o que tienes gastos diarios no puedes como darte el lujo o decir, ah, en tres meses me vuelves a llamar. Eso es donde les digo que es muy de las relaciones porque esta misma gente te va llevando a otros proyectos. Porque este medio, aunque parezca una gran empresa, es muy pequeño. Yo, hay gente a la que ahorita me engordó en TV hasta acá donde estoy, ahorita llego a esa parte, que estuve con ellos en Televisa y ya sabes, ahorita con la playera superpuesta, no, sí, yo ni me acuerdo de estar allá, ya son bien malos, ya sabes. Pero sí, entonces es muy importante tener eso de las relaciones y decir que sí para todo lo que puedas sin importar. Yo no sé qué era la data, dije, sí. Y había firmado un contrato por tres meses sin saber a qué monos me metía. Lo bueno es que no fue tan complicado. Y pues así, básicamente estuve en varios proyectos, entre que sí, entre que no, hasta que el antiguo cronador Armando me recomendó, bueno, un día me lo encontré aquí y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy haciendo freelance. Me dijo, eso no es trabajo. Necesitas conseguir algo mejor. Él me dijo que mandara mi currículum aquí a TV Azteca. Ya me entrevistaron, yo no sabía ni para qué demonios era. Y pues ahora sí que ya sabes, no, sí, yo, 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 levantando la mano sin saber de nuevo para qué, pero fue lo que me abrió la puerta. Y estuve como seis meses en la mera, mera producción de Canal 40 que estaba en alta definición. Bueno, acá, aquí no se iban rodeando por programas. Aquí la bronca es que a TV Azteca y a Canal 40 se manejan de formas diferentes. TV Azteca, cada programa es una fábrica. Es una imagen de sacar el programa y los contratan a todos para lo mismo. Pero como Canal 40 es más pequeño, necesitan que todo el mundo haga de todo. Básicamente, esta fue como una clase como de taller, tutorial, no sé cómo. Poder hacer un taller, por así decirlo, de seis meses donde nos entrenaban para hacer desde cámara, reporteros, o sea, querían que hiciéramos de todo. Básicamente, cada persona es una unidad de grabación, por así decirlo. Sí, o sea, de repente nos mandaban así como, déjame sacar una nota para Jania, este, de, no sé, una señora con diarisis que está pidiendo dinero en el metro. Váyanse ustedes dos y tenías que investigar básicamente en el coche, en el iPhone, bueno, en el celular de su preferencia. Tenías que ir investigando básicamente, papándote para llegar y hacer las preguntas adecuadas, sino, ay, usted está enferma, ¿verdad? Y la señora aquí con la manguera. No, ¿en serio? Ellos querían que básicamente supieras de todo. Lo mismo que nos pasa aquí como comunicólogos que creen que sabemos de todo, pero cuando no somos como especialistas en investigar y en hacer lo que nos van pidiendo. Pues básicamente cada persona tenía que saber grabar, microfonear, editar, este, de todo. Al principio fue como esta cuestión de, vamos a hacer notas para noticias porque eran como, digamos, más como de, de fórmula, de sujeto, obro y predicado, de las cinco preguntas del reportero, qué, quién, todo eso. Y poco a poco nos fueron llevando a los programas de barra, que ahí es donde viene otra sugerencia. En lo que sepan mucho o de lo que les fascine, agarrense. Aquí mucho de lo que me abrió la puerta cuando entró esta definición fue que soy un obsesionado por el cine y por la tele. Todos hemos cargado lo cueva, es igual. Entonces básicamente me ponía a platicar con él y poco a poco fuimos haciendo Mancuerna y me fue recomendando, jalando para los proyectos. La primera semana fue como de, ah, sí, estás en grabación y tomas fotos. Chidas. Muy tranquila, muy como cuestión como de asistente. Ajá, ponte aquí. El siguiente programa fue un especial de Juego de Tronos, que esa serie pues me gusta mucho. Ahí fue donde estuvo lo que les digo, si algo les sirve o algo lo conocen, explótenlo. Me dijo, nadie de la producción es muy fan, te lo llevas tú. Le digo, sí, al programa especial de ese momento. Y de nuevo, sí, sí, sin pensar en que mi responsabilidad estaba en que si algo estaba mal o se trababa o se equivocaba o algo iba a ir a una pista mal y iba a ir mi cabeza. Y eso básicamente fue como decir, sí, no hay bronca, pero después ya me di las consecuencias y ya lo tomé en serio en ese momento. Entonces ahí exploté esa parte de mí que me gustan las series y más o más me la llevé ahí tranquilo cada semana en alta definición. Hubo muy buenos proyectos, bueno, hubo muy buenos capítulos, no se, en el especial doblaje, ¿no? Bueno, bueno, sí, al menos una. El punto es que este fue un programa que se tardó básicamente como dos meses en hacerse. Estuvo lleno de 34 entrevistas que se fueron a la hora, a la hora, cortando, intercalando de los actores de doblaje Humberto Vélez, que hace la voz de Homero Simpson, Magda Giner, todas estas celebridades que, bueno, no celebridades, estas voces con las que crecimos viendo y de nuevo con las que crecimos viendo la televisión y de nuevo estuvo mi parte, digamos, que me funcionó. Yo crecí, yo los ubicaba cuando llegaba a las entrevistas ya no es como llegar y decir, ah, usted dobla a Homero Simpson, sino es, háblame de qué sentiste cuando te cambiaron la voz de Homero Simpson. Ahí es donde tú haces una entrevista importante porque ya no llegas como es de cero. Y ahí yo exploté mi parte como, digamos, fan de televisión. Y mi miedo era que me fueran a cambiar a un programa tipo, no sé, de cifras, que no tengo ni idea en cuanto al dólar o el euro, así como tan, a ciencia cierta como esta. Entonces les recomiendo mucho eso, exploten su... su fuerte. Bueno, así fueron seis meses en alta definición, básicamente donde estuvimos como entre altas y bajas, porque no todos los episodios son como especiales, entonces hay muchos que son como de las críticas normales de televisión, es donde te van rolando otros programas. Igual no siempre te toca hacer entrevistas, a veces te toca hacer cámaras, a veces tenías que dominar mucho esa cuestión, o te toca microfonear o edición. Lo onda es que ya acaban los seis meses y ya nos rotan, porque te están rotando porque entran los nuevos como, digamos, la nueva carne de cañón a la que van a explotar, porque eso sí, o las empresas ganan, bueno, las empresas ahorran mucho dinero con la cuestión de los practicantes, de hecho aquí había hasta una chava que le decía necesitas ayuda, si consigue tu un practicante, o sea, él hasta como que lo ven muy como, ay, anótate aquí, te conseguimos dos, o sea, como que sí, o sea, valoren, o sea, ahorita ya acaban, están a punto de acabar una carrera o llevan cierto grado de la carrera, pues sí, valoren mucho eso, porque o sea, está padre si practican en este mundo, te ganas experiencia y contactos, pero también la empresa es muy dada como explotar esa cuestión, es decir, tampoco está padre por el lado de uno que digo, necesitas dinero, este, y te tienen con la cuestión de que, ah, sí, en seis meses igual y te quedas, pero es uno igualing, es decir, también busquen mucho esa cuestión de, ok, entiendo que la producción es trabajo en equipo y es ver por su programa, pero también busquen por su propio bien, este, ah, entonces ahorita me cambiaron esta cuestión, se llama tráfico donde estoy, que es básicamente cortar los programas para subirlos a internet, ya sabe, te iba azteca de canal 40, es todo lo que ven en YouTube, a mí me toca cortarle los negros, los anuncios y subirlos y poner la sinopsis, también es como una parte más técnica, por así decirlo, porque hay que hacer los usuarios, las carpetas, cada producción tiene una carpeta donde echan su material y se supone que cada producción va limpiando su carpeta con material que va grabando y todo eso, la cuestión es que no muchas producciones tienen esa, digamos, el detalle de limpiar los archivos viejos, en donde de repente ya te llaman como de emergencia y ah, necesita más espacio para la academia, bueno, tienes que darle más espacio en la carpeta, pero lo correcto es que igual, lo voy a decir lo mismo, que los asistentes vayan haciendo esta como limpieza, pero de repente la gente está como tan intercada o no les importa que se confían en que aquí siempre habrá alguien que les dar más espacio en su carpeta, digo, por eso la dono está padre, porque digo, ahorita, últimamente, cada tres meses están rolando de horario, ahorita me tocó un horario de nueve de la noche a cinco de la mañana y no puedes decir que no por la cuestión de que, bueno, está la cuestión del dinero y no te puedes como digamos pelear por lo mismo de las relaciones públicas, yo digo, bueno, yo ahorita estoy esperando que me jelen de nuevo para producción y ustedes como que llevarme la tranquilo, llevarme la amable para que en algún momento si se muere alguien allá o matan a alguien regresarme para allá, no es que me pasa algo raro, ahorita tengo que estar todo el día frente a la compu y no me siento como tan cómodo por esa cuestión, yo sí soy, yo cuando estudié comunicación me imaginaba mucho como en esos documentales de todo el día grabando y microfoneando y grabando con actores y locación, pues no soy mucho de estar sentado, ahí es donde también tienen que ustedes como aprender un poco como a la cuestión burocracia de me aguanto un par de meses en lo que igual sale algo mejor y si no, pues ya después iría a volver a tirar la toalla, yo ahorita estoy pensando en que en un año pienso, después me llaman en Canal 40 y si no, pues ya buscar pues en alguna otra producción, no sé, desde Venga Alegria ventaneando, a mí me gusta tanto la producción que no me importa como lo que haya digamos frente a la cámara, lo que he ido aprendiendo es que ya sea que grabes cantantes o modelos, detrás de todo es lo mismo, o sea, microfonemos igual, grabamos igual, no hay como digamos una gran diferencia al nivel producción, no sé qué más decir ¿Preguntas? Ah, ¿alguien quiere preguntar algo? Ah, bueno, pero no todo es tan gacho, he tenido buenas experiencias No, por la cuestión de que esto de la comunicación es algo que me encanta, me llena, o sea, yo desde niño era el típico niño que agarraba la cámara familiar y se ponía a grabar en que saliera todo chueco o ni la prendiera, eso bien, desde niño me gustaba mucho esa cuestión de, yo aprendí de hecho a editar con mis videocasseteras, no se les tocaron estos cassettes negros gigantescos, ¿no? Bueno, en la antigüedad, ahí cuando picábamos piedras y Pedro pica piedras pasaba diciendo Jabba Dabadu, tenías que conectar tus dos videocasseteras para pasar de un cassete a otro y era una edición como un tipo lineal, tenías que tener una copia, le ibas pasando a la otra, bueno, esto era antiguo, el punto es que desde niño me apasionaba esto, me gustaba mucho, desde mi cuenta que cuando te da algo que te gusta no te pesa, pero bueno, también tienes que medirte un poco, porque entre que ellos ven que te gusta y a ti te gusta, pues como que yo, ah, bien padre, llegas a las 5 de la mañana editando y al fin que no le pesa, entonces tienes que como digamos medir un poco, ver por ti mismo, ver por tu salud, porque muchas veces lo da, no sé si ustedes se llegan a apasionar por algo y les entra mucho la onda del, no sé si sea workaholic la palabra correcta, pero no te levantas hasta que acabas o, digo, doblaje, cuando fue el especial de doblaje, yo ves que te llegaba de hora a las 9 y me iba a las 12 de la noche editando las notas, grabando, buscando material para ilustrar la nota porque la nota no puede ir con el tipo a cuadro y no me pesaba ir por el productor excelente, ah, sí, qué padre, ya sé que este como robotcito se queda aquí trabajando, entonces yo también tienen que aprenderse como a medir un poco, darse sus tiempos, no nos sirven de nada la gente desmayada, tengan en cuenta eso, si no comen, pero digo, a mí por ejemplo, a mí me gustó, alta definición me gustaba mucho desde antes de entrar y básicamente me gustó hablar de televisiones fue como, porque aparte tengo un podcast aquí con mi compadre y un blog donde escribo de eso, entonces básicamente cuando entré al programa fue como de, oye, esto es lo mío, es lo que les digo de explotar lo que es lo suyo, lo que les gusta, buscar la forma de meter un poco, porque ok, el programa ya tiene una fórmula, pero si aceptan su gerencia de los productores, igual y puedes buscar la forma de recomendar algo que te gusta para meterlo como contenido, de hecho, dentro de estos 10 niños que estábamos, bueno, jóvenes nuevos, hay un chavo que se llama Giovanni que no sé si han visto en el Canal 40 un como peluche de Don Goyo, o alguien de aquí ve el Canal 40, bueno, el punto es que este chavo tenía la idea de hacer un estúpido peluche que hablaran y pues estuvo fregué y fregué tres meses hasta que le dieron como el chance y el chavo pues ahorita se quedó, bueno, no sé si sigue ahí, pero el chavo hacía básicamente su peluche, creo que en el programa de cifras o desde las cámaras, no estoy muy seguro, pero viendo lo mismo, estuvo sugiriendo algo que le gustó y estuvo dale y dale hasta que no sé si por dejarlo callado le dijeron que sí o que haya pasado, pero sí, a mí me cae el gorro del peluche ese, pero bueno. El punto es que muchas veces sí hay como ciertas satisfacciones personales. Aquí lo del especial doblaje a mí me super encantó, sobre todo porque ves en pantalla algo que tú hiciste y no fueron dos minutos como comento, fuera una nota, fue un especial de una hora. O sea, no sé, no voy a decir el plástico de pricheques como si tú eras un hijo o algo así, pero eso lo sí sienten las mamás. Porque estás viendo algo que hiciste tú que te llevó tus desveladas, tu sangre, tu sudor, tus enojos, porque mucha gente, ok, tú sabes más o menos que cuando te enojas con alguien de la chamba pues es de la cuestión de chamba, pero mucha gente no se lo toma así. Tú sabes que, bueno, básicamente nos peleamos de 8 a 4 y después nos vamos a ir a tomar un café sin broncas porque sabes que era, digamos, porque urugía o porque tenía que quedar para allá. Ah, porque les fascina pedirte cosas para dentro de media hora. Eso es padrísimo también. Y al productor, como el productor no siempre empieza desde abajo, es el clásico de ¿me puedes mejorar esto en media hora? Sí, claro. Porque aparte, como ya tenemos televisión en HD, creen que cualquier señal, o sea, Álvaro cree que consideramos los pitufos en alta definición y son, no sé, los 50 o 60, no va a dar HD ni a madrazos. Pero el punto es que a ellos se les hace muy fácil pedirte cosas de nuevo. Tú más o menos también tienes que aprender a hacer un plan B por si acaso. Muchas locaciones cuando vas a grabar te dicen, sí, sí puedes grabar, pero ya que ven que ya hay mucha gente o te graban el plan, es donde tienes que conseguir otra locación porque no le puedes decir al productor, al talento, oye, ¿qué crees? Grabamos otra vez en el foro. No puedes, digamos, darte el lujo de meterte broncas. Ahora sin preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Dices que hay experiencias chidas, cuéntanos una. Esa sí, buena pregunta. Bueno, es que yo cuando estuve en el servicio, en primera fue algo muy padre porque básicamente fui a Televisa a la entrevista y pasó algo muy cómico porque cuando yo entré me dijo la de Recursos Humanos no sé, es que eso lo he impuesto en tal departamento. Fui a la entrevista y esta muchacha que me entrevistó me dijo que básicamente tenían que cortar diario los recortes que llegaran a Televisa y pegarlos en un cuaderno para que se mandaran a, no sé, algo de distribución o publicidad, no sé. Y yo todavía me di el ojo a decirle no, gracias, yo busco algo de producción. Y ya sabe, la típica jefa me dijo no, es que si no es por mí nunca vas a entrar y yo, bueno, chido, no me toques en Televisa. Él dio, bueno, a mí me dio mucho risa de mandar a volar a una señora como de 40 años que me amenazaba con que si no era a través de ahí no iba a entrar. Yo, bueno, chido. Volí con la de Recursos Humanos y me dijo mañana empieza una producción que se llama La Voz México. ¿Sabes qué? Si yo ya sabe eso. Sí, claro, lo veo desde hace años. Voliendo a lo mismo dije que sí sin saber a dónde. Él lo onda es que ayer me dice vente mañana a una entrevista a las 4 de la tarde. Él dice te voy a una entrevista y mi jefe me empieza a hacer la plática. A él lo que le funciona mucho es que yo venía como digamos fresco porque así me dio su formato y no venía yo con las básicamente con los traumas de jefes pasados o con las mañas cosas así. Es básicamente a mí me gustó mucho porque primero se me subió mucho el servicio porque tenía compañeros que sacaban copias. Yo estaba en un programa en vivo o sea, hello. Porque me tocó en la primera temporada que fue esta cuestión de que el programa novedoso estás con Alejandro Sanz. Es básicamente fue una experiencia al menos a mí me gustó mucho. Yo quería hacer cine pero no he logrado entrar a cine. Él me fue por la cuestión esta de la televisión. Pero él fue una cuestión como de hey, estás con Alejandro Sanz. Yo tenía una compañera que me decía que básicamente no podía no se imagina trabajando con él sin estar viéndolo así con la boca abierta. Y ahí lo padre es que como que no soy su fan pues ahora sí que nunca estuve así. ¿No? No, o sea, Lucerito está guapa pero pero a mí no me gusta. El punto es que en este servicio me di cuenta de muchas cosas que los artistas o el talento te tratan muchas veces como tú los ves. Cuando llegaba alguien así como de la gente así era como que Sanz Utaco pero contigo que llegabas así como en un plan de compañero de trabajo eran súper netodas. Una experiencia padre yo me acuerdo mucho es que en el cumpleaños de Alejandro Sanz le escribí un tweet dije no me lo voy a contestar ni por error y me lo contestó ah muchas gracias este compañero es que mis seguidores de Twitter aumentaron como 30 en media hora y ya que vieron que como que no me siguió tuiteando me dijeron de seguir. Pero fue una cuestión así como padre porque yo un compañero de mi oficina cumpleaños se llama Alejandro arroba Sanz le contestó Sanz síganlo por la cuestión de que uno yo bueno yo soy muy fan muy dado a tomarme fotos en grabación por lo mismo que me gusta me tomo fotos con las cámaras cosas así y yo la subía entonces no me cuenta la gente de los fans me empiezan a retweetear o sea está haciendo publicidad gratis debía haber cobrado por eso pero el punto es que te empieza a seguir mucha gente del programa te haces seguidores de nuevo relaciones públicas porque te empiezan a seguir productores críticos de televisión que igual puedes explotar después a eso también les recomiendo los favores se olvidan rápido contengan digamos buena gente que bueno no buena gente sino gente en buenos lugares que pueda ayudarles con una recomendación o algo ocúpenlo porque ahorita por lo de mi servicio que ya lleva como dos años a mi trabajo ahorita yo noté a mi jefe del servicio como referencia ya no contestó mis llamadas aunque en ese momento fue como no eres súper chingón te voy a grabar los proyectos y se les olvida no se esperen mucho tiempo para quemar sus cartas fuertes porque ok yo fui mi servicio y tal para mi significó mucho el servicio pero para él fue como bueno fue mi generación 2010-2011 o la que haya sido se explota mucho eso es básicamente ese jefe pues en ese momento como éramos sus niños gratis nos llevaron a muchos eventos nos llevó al lanzamiento de DVD de mujeres asesinas ah porque para esto él era el asistente personal de Pedro Torres nos llevó a muchos eventos lo padre es que decía los voy a llevar a una fiesta se anotan en sus horas las 5 o 6 horas que están en la fiesta él nos llevó a una fiesta de TV y novelas por ejemplo y me acuerdo que Anaí nos invitó a unas palomas diciendo por su rating y yo así como sí, claro yo no tenía nada que ver con el rating era el niño del servicio social pero estaba echando palomas con Anaí pero después esa cuestión de sí, por el rating sí, claro yo lo hice sí, claro fue una buena experiencia esa fiesta después nos llevaron al evento de mujeres asesinas y como éramos lo mismo los niños no nos pusieron a ser mucho salvo recibir a los a los talentos y ya sabes foto con toda la gente yo veo toda foto con la gente que me queda bien y con la gente que es para presumir Ninel Conde Dulce María Mayte Perónica para presumir pues muchas veces era como lo padre porque o sea en producción no estás tú el día con ellos pero la gente de fuera cree que estás tú el día con Alejandro Sanz hasta comiendo es mucha gente si era como ay David está en Televisa y sí se me subió la verdad mucho porque aparte irónicamente parte de eso me sirvió porque allá lo empecé a explotar los días que no tenía clase aquí me iba antes al servicio me metía grabaciones en sí lo que les digo la gente que está todo el día ahí como microfoniando aburridos nadie les hace plática o nadie le importa su trabajo les pregunta si te dan una clase un chavo me hicieron más o menos a marmer una no sé es una consola de audio me están diciendo que cada participante pasaba antes de grabar y hacía como su ecualización ellos le ponían aquí la configuración 18 el día después ya que venía ya no tenían que hacer el probando probando solito le ponían y automáticamente se desincronizaban les digo este tipo de cosas que en algún momento igual te sirven igual y no ya tienes el conocimiento básico muchas de mis clases de cámara de ese momento de por andar chismoso me funcionaron ya estando ahorita en lo de las noticias porque aunque nos dieron en clase a todos lo que importa es que al principio yo ya tenía como un poco de noción yo al ver de los primeros me metía yo era muy al principio me agarraba la cámara y me ponía a grabar cuando los dos estaban apenas en pañales esa aquí me funcionó para que me viera más mi jefe en este caso la productora de alta definición el interés porque yo sin clases ya estaba moviendo la cámara esas son cosas que te sirven mucho el decir que sí o el ir digamos investigando todo lo que puedes nunca hay un conocimiento nunca hay un día que no aprendes algo nuevo o nunca hay nada que no te sirva más a la larga bueno de la cuestión de data por ejemplo que me tocaba yo no tengo una mag como casi toda la gente lo tiene ya es digamos no se me da mucho la mag estaba un poco digamos atorado en esa cuestión y la cuestión de data me fui perfeccionando en Final Cut pues así que chismeando la mag que es lo que ahorita básicamente me funciona para ese trabajo donde estoy ahorita es de nuevo nunca un conocimiento les hace no se les va a atiborar el cerebro ni va a pasar algo malo es que es que puedan un conocimiento practiquenlo o estén abiertos a nuevas experiencias de personas es otra experiencia padre veamos ah hay una que me da mucha risa porque toda la gente quiere tomarse una foto con Alejandro Sanz o al menos en ese momento yo pensaba eso y un día me mandaron por ahí al aeropuerto sí casual el que el niño nuevo que el de los mandados vaya por Alejandro Sanz al aeropuerto entonces yo llego con él y ya sabes el clásico la clásica escena como lo que se detiene el helicóptero lo que vienes así caminando y todo eso y yo le digo oye me puedo tomar una foto y agarra y me dice sí claro y se pone así como a abrazar y me digo no es que yo quiero la foto en el helicóptero entonces viene Alejandro Sanz haciéndome va güey va toma mi foto que tuve en Facebook en la cabina con mis audífonos toma por Alejandro Sanz que fue como irónicamente lo que la gente cuando se enteraba que me la tomó se super molestaba como ahora te tomaste para mí no es Alejandro Sanz para mí no es un compañero de trabajo que ya después ya que acaba la producción te la tomas con el pretexto de subir a Facebook y casual pero sí pero ¿alguna otra pregunta? no sé cómo decirlo yo tengo el que se no es un café trabajar en trabajar en en reality show ¿cómo estuvo? o sea en reality show específicamente en las niñas estas en el físico en el sector bueno la cuestión de reality es todo menos realidad porque de hecho cuando entramos cuando entramos en top model pasan las muchachas bueno modelos según ellas pasan si no son modelos ninguna está guapa alguien le gustaba alguna de las modelos todas están feas o alguna conoce alguna igual es hermana prima y en ese caso sí está guapa el punto es que antes de que las mandaran a esta casa donde las graban estuvieron un mes en un hotel en el hotel Westing de Santa Fe donde un psicólogo las entrevistaba y las miraba como bicho raro todo el día y se iba tomando sus notas y había una que decía me cagan las chinas esta persona se cuenta que buscaba la forma de poner alguna china para que tuvieras estas peleas y este reality muchas veces son como digamos broncas preparadas para hacerlas explotar básicamente y tener contenido ahora sí que sí hay mucha censura porque aquí las muchachas cuando se aburrían eran que hacían pócar de prendas y andaban corriendo toples por toda la casa pero eso nunca lo vieron en Sony porque aparte aquí había esta cuestión de las guardias por ejemplo que era reality tenía que haber toda la noche gente grabando yo aquí era asistente de producción me tocaba mucho la cuestión de tener que estar haciendo los llamados las locaciones muchas veces me tocaba estar en la casa esperando correos de gente conformando vocaciones o de no sé servicios bueno como hacienda de producción tienes que básicamente hacer de todo no que lo hagas tú físicamente si de repente no sé el lucero quiere un vaso de agua no presto el agua tú tienes que conseguir que alguien traiga el agua en este momento en todo el modelo fue más complicado porque no teníamos un digamos un foro como en una producción que va de locación en locación de ahí era llegar y armar básicamente todo el circo tenías que poner ver dónde se ponía la planta de luz con las conexiones para que todo el mundo tuviera electricidad y no sé los techitos por si llovía en ese día te tocaba armar toda esta cuestión y muchas veces tenías tiempos muertos y más o menos sabías organizarte ya la cuestión de las pilas por ejemplo ponían a cargar los radios y cada cuatro horas yo sabía que tenía que cambiar las batallas y ya tenía como digamos esa medida pero salían cosas en ese momento nos tocó por ejemplo una vez grabar en un cementerio llegamos a las tres de la tarde y subimos al día siguiente hasta las ocho o nueve de la mañana no sé qué pasa bien en el cementerio no soy sugestionable ni nada pero por alguna razón las pilas no duraban el tiempo que duraban no sé qué haya sido puede ser el punto es que las pilas duran dos horas un pío tenía que estar cargue, 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 cargue y en ese momento la productora ya sabes ¿por qué no hay pilas? bueno no sé un espectro está chupando la energía no sé pero aparte era una cuestión de lo que en ese momento pasaba había que conseguirlo empezó a llover y básicamente tuvimos que ir a un chedra voy a comprar impermeables de 10 pesos para toda la producción o la cuestión de que hay mosquitos bueno eso es como lógico es un jardín no es culpa nuestra entonces tuvo que conseguir sus pulseras a la productora de antimosquitos sí sirven de eso no pero es español y creyó que sé es que aquí era una cultura española porque mucha de la gente que hace televisión en México además freelance por alguna razón casi nadie es mexicana no sé como creen productores de otros lados a hacer los proyectos me tocó trabajar con colombianos venezolanos en este caso española pero nunca tuvo un jefe mexicano no sé por qué bueno o sea mi jefa que era la coronadora de producción mexicana pero la más arriba nunca había un productor mexicano por ejemplo en México un exomodel colombiano que vino es que aquí es Sony es que aquí es una no sé si te ha lavado dinero o que sea pero aunque contratan a Sony no es que aunque contratan a Sony a ti no te paga Sony Sony contrata a Zodiac Latino Zodiac Latino contrata a RM Quinto Elemento mis cheques decían RM Quinto Elemento o sea no sé en qué momento por aquí pasaba Milana el chiste es que me llegaba pero la verdad es que esta empresa era un tipo era un colombiano que se juntó con esa española o sea ni siquiera eran mexicanos no sé ni cómo es el rollo no sé si los mexicanos vamos a hacer televisión allá estaría padre pero digo si después de aquí no sé cómo llegaba mi dinero pero nunca decía mi cheque Sony aquí sí en el caso de Microsoft Model sí fue todo derecho pero en el caso de desafío fashionista me daban mi sobrecito como caricatura con dinero ahí nunca di recibo y no pasó nada pero no sé exactamente cómo funciona esa cuestión nunca trabajes por un mexicano no sé por qué sea no sé si no le creen o no irónicamente en mis como 8 o 9 proyectos que relancé nunca hubo un jefe hasta arriba mexicano y es donde les digo que es muy pequeño de hecho es muy pequeño el ambiente de la televisión porque con la misma jefa que trabajé en el Conexto Model con la que cae peleada por la cuestión de los radios y los abogados y toda esta cuestión después cuando yo fui a desafío fashionista con mi nueva producción con mi nueva productora que era Cronos me volví a encontrar era la coproductora con la que estamos trabajando pero como en ese momento yo ya venía digamos como con la nueva jefa que era la pesada en ese momento yo era ya como de los intocables porque esta tipa intentaba hacerme la vida de cuadritos haz de cuenta por ejemplo que no te puedes mover por ser data era muy fácil que traigas tu Coca-Cola aquí a tu mesa no es que no puedes tener Coca-Cola y una vez mi jefa lo vio dijo no vamos a ponerles un mesero que le estés subiendo comida porque no pueden moverse al lugar entonces digo viene como la lucha de egos entre quienes no es chingona pero le terminó digamos cayendo peor esa cuestión de que no le dejo subir refrescos pero le mandan un mesero pero si no se otra pregunta ¿cómo salió a lo de los realities ah bueno los realities no son ciertos básicamente hay mucha edición de hecho ahorita parte de lo que está tocando es cortar estas notas de la academia y bueno no sé si lo han estado viendo hay un niño huichol según esto a mi me da mucha risa porque ese niño huichol llegó corriendo hasta la casa de la academia y yo no pondré ni siquiera sin gafete yo que trabajo ahí a TV Azteca o sea básicamente hay como dos regletes están los de la entrada donde ven que traigas el gafete y los siguientes regletes son donde en serio ven que tu gafete funcione si no lo pasas no te van a entrar en que seas no sé o sea una vez le tocó ver que ni es Sanz no lo dejaban pasar y es sin Sanz o sea una cara conocida tuvo que regresarse a su coche por el gafete o comprobar con su número de empleado que trabajaba ahí y tenía un gafete como temporal de por el día me da mucha risa que ese niño huichol haya entrado corriendo así casual que aparte con ropa blanca totalmente blanco sase hasta la casa de la academia sin broncas a mi me hubieran disparado si hago eso o no sé los realities no son realities son realidad manipulada creo que hay muchos el psicólogo este básicamente buscaba cómo hacerlas ponerlas a pelear o en el caso por ejemplo si vieron ya al final de todo modelo estaba esta Saidi en las entrevistas con su bueno la consumaba por teléfono porque el premio era hablar por teléfono con su mamá básicamente se cortaba cuando no les gustaba la respuesta y se volvía a grabar es decir una llamada premio de consolación donde tu mamá se necesitaba era Trump y si hay muchas grabaciones sobre todo aquí aprendí que hay jerarquías porque o sea en que Ankerza Benítez y Grenda eran las talentos de aquí del programa hacían las votaciones porque a por qué chavo iban a correr pero llegaba el productor con los clientes que ah pues eso sí en televisión lo más importante son las menciones puedes básicamente meterle el pie al traigo a la garreta sin broncas pero si te tropiezas en una mención o haces que el cliente del ala se enoje eso es lo peor que puede pasar la televisión como todo es un negocio que básicamente les importa explotar el dinero me tocó una vez estaba grabando en hoy y llegó a una visita de una escuela ya sabes tomándose fotos con Alan Thatcher y con todos ellos la bronca fue cuando estaban grabando un anuncio del ala que a la chavita se le hizo fácil asomarse ¿por qué están grabando? y se metía medio cuadro de la grabación el tipo literal cerró azotó su portafolio y se levantó y salió enojado del foro la mera mera productora tuvo que salir correctiándolo básicamente para decirle que si iba a repetir y no sé qué tuvieron que prometer y que iban a hacer otros tres anuncios o sea es un rollo te eso de la lana básicamente en si pueden nunca se atraviesan ni se acerquen a los productos porque aparte comenta la gente esta de las menciones nunca mandan a un comunicólogo a alguien que tenga la noción de cómo se graba mandan a no sé Dios sin ofender como gente que su administración o a quien se atraviese porque muchas veces el cliente te pide cosas como raras me tocó en la voz México que el chavo decía tiene que verse natural pero no tiene que esconderse la marca y cómo agarras una botella de agua pues la agarras y la abres o te mueves así pero cuando el chavo del ven tapaba la marca hacían corte porque quería que se viera el nombre todo el tiempo a cuadro eso no es real o sea pero muchas veces es donde viene la cuestión de que el chavo este no tiene idea de lo que pide o me tocó una mención en Danoff que quería que se vieran así como todos en idea pero que no sé de que se distinguieran obviamente con la distancia de la cámara y tienes una tele chiquita se iba a dejar de ver pero el chavo viendo lo mismo no tiene la noción de también otra cosa que me funciona es que tiene un compañero que aquí hace teleprompter se llama René bueno su papá tiene una empresa de ese aparatito que te van a enfrentar la cámara para que le hagas el texto muchas veces me llevo yo digo ahora sí que a mi cuenta René ya se le había hecho así como digamos aburrido ir otra vez a TV Azteca grabar para mí era la primera vez que entró a una televisora entonces era como sí claro yo te ayudo ya sabes de chismoso diciendo que sí de nuevo sin pensar dónde iba la onda es que varias veces me enseñó a operar este aparatito no sé si fue por buena onda o fue por rojera de ya no hacerlo él en su una vez una mención aquí que me acuerdo que estaba esperando estas inteurías no se lo ubican no es tan conocida bueno en su momento no lo veo estaba básicamente en Bandamax y por ser guapa la pusieron en el programa la onda es que ya estaban esperando a grabar y no estaba aquí ni hacía teleprompter y yo ah pues yo me lo he hecho y a mi se me hizo fácil se hizo el anuncio quedaron las cosas bien la bronca es que muchas veces la gente que ya lleva tiempo ahí es sindicalizado yo me acuerdo que estoy sentado yo ya saben así como si yo salve el día uh el teleprompter bien emocionado y la bronca es que llega el chavo que contrataron digamos la producción para hacer el teleprompter que tenía sus horarios de comida de no sé de dos a tres y era inamovible él dijo tú haces teleprompter yo sí y dice ah pues este pues que raro porque a mi me contrataron eso de repente tengan cuidado porque hay gente que está contratada y los puede mandar según esto por robo de trabajo algo así en vez más tengan cuidado con como sindicato ajá sí porque ah bueno yo también aprendí esto en top model los primeros días yo llegaba y como era el nuevo llegaba así como emocionado sí sí a las siete va a estar todo armado pero muchas veces me topaba con esta gente sindicalista así de sindicato digo no que está mal pero ya tenían sus propios digamos sus formas de trabajar sus ritmos o sobre todo ellos sabían que aunque a las siete dijera el llamado que íbamos a estar grabando nunca pasaba nada hasta las diez eso era como que con tiempo no primero desayunamos y yo pues no es que aquí dice que a las siete yo aparte ya sabes como entercado porque en la escuela me dijeron que la escaleta es como inamovible yo entercado aunque si la escaleta aquí dice que a las siete es que a las siete ya va a estar aquí grabando esta no sé Glenda Rodríguez y a las siete entonces me decían no nunca pasa nada a las siete después llega a las nueve nunca fue el caso pero algo que aprendí es a esta gente hay que darles como su no por su lado pero hay que tomarles en cuenta lo que dicen el jefe de iluminación me dijo que si yo les daba sus dos horas de comida como lo decía el llamado me iban a seguir a donde fuera y poco a poco lo fui pidiendo los primeros días si me decían como que no, no no te hago caso al rato lo hago y a partir de la segunda o tercera semana le di sus dos horas de comida me esperaba que acaban de comer y no les miento ahora eran como hormiguitas trabajando les decía quiero una extensión aquí y siempre van a saber por quién la ponían si era súper chistoso porque después de eso me consideran como uno de ellos me invitan hasta a comer con ellos porque muchas veces saben que muchas veces la empresa por lo menos de ahorrar dinero contrata el sucio de Katherine en la misma locación para que no se les sus niñitos no se les vayan y tres, cuatro horas y pierdan un tiempo es básicamente quien va acabando puede salir a comer entonces en esta cuestión me entró mucho el de si vente a comer con nosotros yo soy como bueno, chido porque aparte fue raro porque era yo un chavo de 24 o 25 años comiendo con estos cargadores de 40 a 38 años es como sí, ¿de qué podemos platicar? pero poco a poco vas encontrando como no por su lado pero vas encontrando de qué te habla la gente aunque vienes como tú en una escuela privada tienes que digamos sintonizarte mucho con ellos para en este caso lograr un objetivo común y sobre todo no perder tu la cabeza porque aunque tú seas entercado en que la hoja llamó a decir una cosa o la escaleta no se cumplía sobre todo en ocasiones porque en ocasiones todo lo que puede salir mal sale mal en este caso por ejemplo en el cementerio yo no sabía que las pilas se iban a hacer succionadas por el demonio o algo así iban a duerme tan poquito tiempo fue algo cómico de hecho porque yo ya sabía que cada cuatro horas tenían que cambiar las pilas y no sé qué pasó ese día no sé si fue su gestión o lo que haya sido pero no servían los cochinos radios aparte las pilas de las cámaras igual fallaban no sé fue como a mí me gustó mucho porque aparte yo iba con la intención de encontrarme fantasmas básicamente seguí todo lo que decía que no hagas lo hice para verlo y nunca pasó nada estuve tomando fotos y nunca pasó nada hubo gente que sí dijo que vio cosas pero pues no a mí neta se me hizo muy aguado ese día a nivel fantasma no encontré nada porque aparte me mantuvieron de dolor y me decían que había un tipo que cabalgaba y no ni más nunca he corredido nada lo más interesante que vi es que había un grupo de tumbas y había un árbol en medio ese árbol estaba los ojos alrededor estaban verdes y ese árbol estaba café o sea no sé quién demonios murió ahí o qué tan malo era que el árbol que estaba encima estaba podrido totalmente y nos estábamos retando porque lo que estamos grabando en este punto y estaba toda la gente aquí con iluminación y poco a poco en día la gente se dejaba de ver todo lo que estábamos haciendo estábamos retándonos a ver quién cabina nada más sin tenerse que regresar eso fue una experiencia padre bueno yo nunca había entrado a un panteón así más de ya está en el clásico vamos a ver a tus abuelitos media hora y vámonos pero a muchos se le pasó una hora completa o una noche completa en un panteón y aparte a sus anchas porque era como de la gente de bueno venimos por ustedes mañana tendríamos fue como niño en dulce ya este otra experiencia padre bueno es que más experiencias padres muchas eran experiencias pesadas porque son retos pero los lograrás acá nos tocó grabar una carnicería por ejemplo y irónicamente ese día fue el día que más nos llevaron se había que estar pasando las chavas de subcamper a la grabación y nos dieron paraguas en algún momento alguien se movilizó y es lo que les digo es como un reto el chiste es que la producción tiene que continuar o al menos no pararse por culpa tuya si es de alguien más pues de bronca de ellos que los usan ellos pero esto tienes que ver cómo lo sueles por tu lado conseguimos una de esas sombrillotas de lazos como de un patio y así pasamos a la gente del camper a la locación y después la dejamos ahí si no nos la robamos tampoco somos así pero en ese momento lo logramos resolver también por ejemplo nos tocó aquí bueno es que el top model es que había así los invitados nos tocó conocer a muchas personas como no sé ¿cómo se llama este tipo? al grupo moderaton por ejemplo si no son mis fans tampoco pero el chiste es que eran digo no 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 soy su fan bueno eso entienden el punto el punto es que básicamente tienes que aprender a lidiar con ellos porque te revuelan el estómago pues si los haces enojar se tiene la grabación y se ponen de payasos y mamones lo que se ve mucho a veces es que los cuatro integrantes el más chiquito parece como si fuera como aletardado o algo porque literal la manager tiene que llevarlo de la manita hasta el escenario y hay que grabarse lo voy a llevar de la mano como chistazo como si fuera niño de esos de no no sé yo no quería sonar agresivo pero el punto es que sí me dio mucha risa porque mucho de esto lo que ves en la televisión no es real yo los imaginaba como esos tipos van a tener orgías todo el tiempo pero no son hasta súper callados súper ensorados también por ejemplo me tocó una vez estaba con Cinturias en Televisa la extranja de Pultepec como se va a grabar la de es de noche ya llegué y llegó una muchacha y la saluda pero una muchacha así equis sin boobs sin cejas sin pestañas nada así como súper chistosa y me dice ¿sabes quién es? y yo digo pues este sí te vine a maquillar ¿no? me dice no yo me iba bien con ella porque como ella Cinturias era igual nueva en ese momento en un programa grande como que buscaba quien estuviera igual verde y ah somos amiguitos me hacía plática y me decía nene y cosas así tranquilos el punto es que me decía ¿sabes quién es? yo te vine a maquillar ¿no? pero ha sido muy casual yo digo es alguien aquí no es esta Pilar Montenegro nada no es cierto se mete un cabrino y después de como una hora sale ya con boobs con pestañas de esos mega peinados es lo que ven a cuadro es mentira ahora sí es Pilar Montenegro ajá ya después poco ah ahora sí me tomo foto con ella o sea antes no lo mismo pasaba con Lucero Lucero tenía que llegar a grabar cuatro horas antes para quedar como Lucero digo no sé si a algunos de sus papás les gusta porque mi papá igual estás con Lucerito hijo yo sí papá es una señora pero es Lucerito sí ay como ya ves a puros modelos y guapas y actrices ya está lo mismo no papá es que cuando llega para ahí básicamente el gallo como cualquier persona lo mismo pasaba con Alex Intec por ejemplo le ponen cabello acá en la puerta plaza pero digamos pero bueno no me aventanean los pero el punto es que lo que ven en televisión es algo que pues no es real básicamente pasan muchas horas de producción lo único que de repente me desesperaba mucho es que éramos no sé 80 o 100 personas en una producción esperando a que pasara de repente algo a nivel talento llegó Juanes por ejemplo un día y nos dijo tengo que irme a maquillar y no sé qué está padre se tardó dos horas y llegó igualito es que el look de Juanes es así como muy casual como que la chamara rota y los tenis converse la camisa negra ajá ya me están cotorgando pero sí el punto es que después de dos horas llegó igualito y se detuvo todas las distintas horas porque el monito este quería su maquillaje que en el caso la neta nos fuimos a comer pero sí o sea no estuvo padre que detengas a 100 personas porque algo o algo o alguien se atore lo mismo me pasó en una producción que estuve la del canal gourmet la producción para darse dinero solo comprar una filipina que son estas camisas que usan los chefs muchas veces se detenía la producción porque se ensuciaba el aceite y era más fácil para ellos mandarlas a la pintorería bueno mandarlas a la pintorería que comprar otra entonces de repente nos deteníamos dos o tres horas en los que estaba la camisa para seguir grabando yo no sé cuándo es una filipina pero siento que con dos o tres y la pintorería o una, cinco o seis podrían haber comprado otra para ir dobleteando o comprar una normal no una de hilo egipcio o sea creo que muchas veces por su tanta manía de ahorrarse dinero no tanto en su buena parte en sueldo sino en locaciones porque eso sí quieren que usidas todo gratis se les hace súper fácil decir en los créditos van a poner agradecimiento y que nos lo siguen gratis sobre todo en el 40 porque como es el canal cultural de TVA hasta acá no tienen mucho presupuesto todas las locaciones que ven en la otra aventura y eso hay que conseguir las gratis si no es como de no búscate otra búscate otra entonces viene mucho esa cuestión de ahorrarte dinero que no te toca a ti se lo ahorran los grandes jefes entonces voy a tocar ante una parte y dices bueno va me la ahorro por nosotros pero no pregunta ya ah otra pregunta también o sea en las locaciones donde estaba Álvaro Cueva y todo eso tenía que ser gratis también todo es gratis en alta definición sí a mí me tocó mucho que me tocó entrevistar a Gabriel Chávez la voz de la profesión para alta definición él vive súper lejos más allá de la satélite no sé si alguien veía por allá en este caso no está tan lejos pero el punto es que básicamente digo ¿dónde lo pueden entrevistar? él quería un TOX pero el punto es que TOX no nos quería dejar grabar ahí si no se hacía una mención o se pagaba conseguimos una cafetería súper chiquita por su casa donde quedó la entrevista pero igual tuvo que ser gratis básicamente pagamos el consumo ya o sea si no nunca quieren pagar nada no sé si es porque en serio no tengan o se lo quieren ahora para los programas pero al menos en alta definición todo tiene que ser gratis ahí ya es cuestión de ustedes que ya tienen que ver cómo conseguirlo y el productor más o menos las ayuda o más o menos o sea puedes charlar un poco con él sobre todo puedes charlar con el hombre de Álvaro Cueva y es un programa de televisión pero la bronca es que Álvaro Cueva no es lucero no toda la gente lo ubica muchas veces tienes que decir es un chavo que dice chequelo no pues no hay bien doblaje que llevamos esta coordinación de las 34 entrevistas me pasó mucho que de la mitad mucha gente me dice ¿quién es Álvaro Cueva? o sea de hecho muchas locaciones ahí fueron parques por lo mismo que no conocemos lugares cercanos a ellos porque estos actores de doblaje muchos dirigen y siguen haciendo voces no era como tan fácil arrastrarlos de su estudio dos o tres horas para llevármelo a comer a un lado e entrevistarlo bien tenía que ser un lugar que estuviera cerca de donde estaban ellos y sobre todo quieren que te ahorres mucho tiempo de grabación y ediciones muchas veces tenemos que juntar tres o cuatro entrevistas en un solo día y al productor se le hace fácil ¿sacas tres entrevistas hoy? sí, claro fácil el chiste es que tienes que buscar más o menos y dar estos tres o cuatro eventos para que no te den bronca y es donde entraba la cuestión de que ¿qué me sirve? ¿qué me funciona? ¿qué se va a cuadro? porque todos me decían puedes grabar en mi cabina haciendo voces pero después de dos entrevistas así se iban a ver ya muy repetivas de hecho nos metimos en una bronca a la hora de edición porque teníamos muchos parques muchas cafeterías y muchas cabinas ese chiste fue que necesitamos en la edición más o menos irlas como Orlando para que no se notara tanto que puras cabinas puros parques pero en sí básicamente lo que consideran gratis está perfecto si no no me sirve pero al menos en el caso de alta que es donde más estuve no sé si para otros programas de menos sé que la casa esta donde es los conspiradores sé que pagan la renta de un día y en un solo día graban cinco programas volviendo a lo mismo quieren ahorrarse dinero ¿no es un set? no, es una casa que está por el mercado de San Ángel que está básicamente no tiene más hoyos porque no se puede lo peor que puedes hacer es grabar cuando se está lloviendo no sé si han visto en los últimos programas que hay como una lona había una vez que se explicaba como un avión así pero me creí ¿cómo decías un set? ah no no, también tienes broncas donde vas a grabar me tocó con Álvaro grabar el especial del mundial no sé si lo vieron en un estadio la onda es que por alguna razón ese día todos los aviones estaban pasando por ahí entre cada conducción había que detenernos a que pasara el avión ya hasta sabía Álvaro que sus conductiones tenían que ser dos o tres minutos o menos porque viene otro avión o sea ya hasta teníamos calculados los aviones es demasiado irónico pues el punto es que en el estadio azul fue gratis sí, no sirvió mucho eso pero la bronca es que no tienen que salir marcas porque esas marcas tenemos que haberles pidido permiso o sea tienes que cuidar mucho sobre todo porque en su momento pues igual en una pantallita no se ve pero tú tienes que poner en cuenta que la gente lo va a ver en pantallas de 40, 50 pulgadas tiene que verse como bonito y estético y sobre todo que tu juega no te diga no nos sirve esto tienes que volverlo a hacer porque muchas veces aquí en entrevistas no puedes volverlo a conseguir lo padre de alta es que nos tocaba mucho la cuestión de que como Álvaro Cueva es alguien importante en el medio la gente te buscaba para hacer notas a diferencia de cuando me tocaba hacer noticieros era como de oye hay que corretear al senador o al me tocaba hacer una nota de voluntad anticipada que era esta cuestión de que tenías que firmar como lo que como querías que te trataran ya que tú eres una enfermedad terminal me costó un chorro de trabajo conseguir quién me diera la explicación de los doctores a nivel como digamos cómo tiene que ver eso con el paciente qué es si le ayudas si es cansado o eso porque nadie quería dar la cara porque mucha gente cree que eso era la onda esta del bien morir de la eutanasia entonces no nadie quería ser asociado con ese tema eso es lo antiguo conseguí un especialista y no podía darme el lujo de volverlo a grabar o cambiarle la fecha o sea básicamente en ese momento tú ya hiciste la entrevista como tiene que salir a diferencia de la definición donde hasta la misma gente te busca de hecho era muy padre estar en alta porque básicamente llegaba un correo te lo pasaba a tu jefe la mañana hay que entrevistar hay que hacer una entrevista de The Last Ship en el hotel Marquise de Reforma aquí me voy a entrevistar ah no sé mañana te dicen chill entonces vas con esta cuestión como de a dónde iré o sea yo me acuerdo que era una cuestión así como de qué me depara el futuro qué padre y llegaba a las entrevistas de repente me tocó entrevistar al actor este al de Mac Dreamy de Grey's Anatomy no se lo vieron ajá yo ni sabía o sea si me quedaba quién era pero aparte fue como una cuestión ya sabía la clásica foto recuerdo pero fue como de aquí me va a entrevistar no sé ahí hay un actor no es que no me hayas preparado lo correcto es que me googlees tu tema o de la serie de la Casa Habla para hacer tus preguntas pero muchas veces llegas y te dan el kit de prensa que decían tenemos al actor tal que es conocido por tal y tal y tal te dan una mochila una playera yo tengo un chorro de chamarras y de gorras de programas que me fueron dando entonces está padre eso que te dan como la información y ya vas a hacer tus preguntas pero sobre todo ellos vienen ya con su discurso no estás preparado según tú sacas unas preguntas interesantes pero son las mismas preguntas que le han hecho 30 medios a nivel mundial al mismo actor sobre su mismo proyecto pero en sí es que era la pregunta lo de locaciones tiene que ser gratis básicamente tristemente ya se nos acabó el tiempo un aplauso por favor gracias